Mi decisión por Sports Law Institute fue que me di cuenta que tiene a los mejores exponentes y a los mejores docentes en el ámbito del derecho del fútbol, algo que para mí fue importante y por ello fue que decidí cursar el máster en Sports Law Institute por su nivel académico y el grado de importancia que tienen todos sus docentes. Cada uno de los módulos están perfectamente bien definidos, todos tienen un tema ya bastante claro, están bien detallados por cada uno de los docentes, los profesionales que dan sus testimonios, experiencia y van narrando cómo es el día a día en el litigio de asuntos deportivos. Lo recomendaría ampliamente porque está perfectamente bien estructurado, bien diseñado para todos los que no tengan claro todavía cómo funciona el Sports Law Institute. Yo los invito a que lo practiquen, que se inscriban, que lo conozcan y no se van a arrepentir porque la verdad está bastante bien, todo me pareció increíble, es una experiencia enriquecedora y pues nada, que se animen a cursarlo.